Hola, soy Eduardo Godoy, animador en Mácula Interactive y hoy les voy a presentar animación de secuencia parte 1, conceptualización. Bueno en esta ocasión, en esta serie de videos vamos a ver cuál es el proceso de creación de una animación, en este caso el desfile que podemos ver en el zócalo y cómo fue el proceso de crear esas animaciones de los personajes para el desfile. Lo que suelo hacer primero antes de empezar es buscar referencias, principalmente imágenes, como para ver siluetas, poses de los militares, aunque es algo estático pero puedo darme una idea de cuál es la pose clave con la que debería iniciar mi personaje y posteriormente buscar muchísima información en internet. Por ejemplo aquí en este video que se puede ver tengo gente tocando el tambor porque a final de cuentas vamos a tener personas tocando el tambor, videos más de referencia más cercanos para poder ver tanto las poses claves de los personajes y de los actores en este caso y tanto ver el timing, el movimiento, etc. Y bueno entonces suelo ver estos videos para ver cómo es el movimiento del personaje con el tambor y la baqueta y cómo es el golpeteo de esta, cómo interactúa el personaje sosteniendo la baqueta y golpeando el tambor y entonces esto más o menos me da una idea de cómo reaccionarían los movimientos del personaje a la hora de golpearlo y cómo rebotan. También, bueno que tengo más referencias, este ya al final de esta serie de videos verán para qué lo utilice porque ya es el conjunto de cómo se organizan los militares, cómo marchan al unísono, el timing, el spacing, todo lo necesario que me va a servir como para yo tener estas referencias y tengo acá este video donde también puedo ver los movimientos que realizan los soldados o los militares a la hora de marchar. Esta referencia la suelo utilizar mucho para ver los movimientos tal cual porque es algo que aunque vemos aquí el marchado de las personas y se ve como muy perfecto, tanta perfección lo que platicamos en la cápsula pasada puede resaltar y puede hacer que la persona que está viendo el video algo le brinque, como parecen robots o aunque si se ven muy uniformados y muy unilateral todo y todo muy conjunto. De todas formas hay ciertos detallitos porque somos humanos y no somos perfectos que resaltan. He dicho justo en esta imagen se puede ver perfectamente que no todos alzan el brazo a la misma distancia o no todos alzan el pie a la misma distancia y entonces ese tipo de detallitos son los que a mí me van a servir tanto a la hora de hacerlo como a la hora ya de integrarlo. Posteriormente algo que es súper importante es tú hacerlo, tú actuarlo y tú grabarte. Es muy importante que tengas todas estas informaciones en ti porque tienes que ver cómo reacciona tu cuerpo ante todos estos tipos de movimiento. Tienes que medir tú el timing, tienes que medir tú la fuerza con la que haces las cosas y cómo se reflejaría en este mundo virtual. Recordemos que dentro del mundo virtual tanto de Unity como de Blender no existe este contacto tal cual con el piso o con objetos. Todo está fake, todo está fakeado. Entonces tú tienes que hacerlo para ver cómo reacciona tu cuerpo ante el suelo, ante los objetos que agarras, ante ciertos movimientos para que a la hora de replicarlo te queden lo más parecido posible. E igual utilizando las herramientas de animación que se conocen como en este caso la exageración. Pero de igual forma tienes que sentir todos estos movimientos y grabarte es una buena forma de hacerlo de referencia para tú tener esta información y verte en ese momento y también recordar cómo lo sentiste. Bueno, y una vez que ya terminé este proceso de grabarme y sentirme con las referencias que ya tengo entonces empiezo con el proceso de animar en Blender. Lo primero es ya empezar con las key poses, el blocking, etc. Pero eso ya lo veremos en la siguiente cápsula de animación. Gracias por ver esta cápsula. Nos vemos en la siguiente de Mácula Interactive.